¡Qué gusto recibirlos en una nueva edición de Goles al Bate por Telesur! Somos la fusión del béisbol y el fútbol. Este fin de semana uno de los grandes cánones del balompiesta de fiesta. Un equipo que ha marcado la diferencia y ha hecho escuela en esta disciplina. Está celebrando un gran pasado y un mejor presente. Los invitamos a disfrutar esta delicada sinfonía. Pese a que en los últimos 10 años, al referirse al Barcelona, encontramos como sinónimo el apellido Messi y viceversa. Es preciso hacer un alto e invitarlos a descubrir las distintas épocas y facetas de lo que muchos llaman algo más que un club. El FC Barcelona es uno de los equipos grandes del mundo que ha marcado la diferencia. Conózcanlo. Un 29 de noviembre de 1899 nacía en Cataluña el FC Barcelona. Esto, dada la respuesta de seis españoles, tres suizos, dos ingleses y un alemán, que atendieron a la convocatoria presentada por el suizo Hans Gamper en la revista Los Deportes, el 22 de octubre de ese año, invitando a ejecutar la fundación de un club de fútbol. El Barça jugó sus primeros partidos en el Parque de la Ciudadela en Plaza de Armas, donde en sus primeros 10 años de fundado consiguió una Copa de España, hoy Copa del Rey y una Copa de los Pirineos. El suizo Hans Gamper, conocido en España como Joan, es recordado por ser el fundador del Barça en 1899, inspirado en algunos niños que jugaban en la calle. Tomó los colores azul y grana del conjunto albético del FC Basilea, dando la personalidad y característica a su creación. Y aunque es el autor intelectual de la gestación del equipo, no fue el primer presidente del mismo. Por el contrario, militó en el club hasta 1903, donde incluso obtuvo una Copa Macaya, conocida hoy día como Copa Cataluña. En 1925, debió abandonar territorio ibérico por su apoyo marcado hacia el nacionalismo catalán, acto de total desacuerdo con la dictadura del general Primo de Rivera en 1925. Cinco años más tarde, regresó a España de manera acondicionada, pero había perdido interés en su vida, suicidándose en su domicilio bajo un precario estado de salud. Muchos han sido los jugadores que se han puesto la casaca azulgrana y han sido efectivos en la línea de batalla del FC Barcelona. Aunque en la actualidad muchos sean testigos de Messi, otros fueron discípulos del Tulipán. Esta es la historia del holandés Johan Krag. Adelantado a su época, un talentoso joven que dotado con la visión necesaria y precisa para hacer las cosas de manera distinta, mostró una escuela de jugar al fútbol, esa que llamamos Total. Así definimos al holandés Johan Cruyff, un espigado futbolista que más temprano que tarde despuntó con el popular Ajax de Amsterdam, tan solo con 10 años de edad. Más de 10 títulos con el equipo de la capital holandesa y Copas de Europa lo catapultaron como el jugador sensación entre los años 60 y 80. Tanto que el conjunto de la ciudad de la capital española lo quiso fichar, pero la rebeldía propia del jugador lo llevó a rechazar a los merengues para enrolarse por el club de la ciudad condal. Cruyff no defraudó, llevó a los culés a ganar una liga que no conseguía víctima de una sequía de 14 años y de inmediato le cambió la cara a los catalanes. El estandarte de la naranja mecánica se encontraba cómodo en suelo catalán. Sus actos cotidianos así lo denotaban, en especial cuando llamó Jordi a su hijo en un país donde la dictadura de Francisco Franco no tenía para nada bien visto este tipo de regionalismos. Al final de la temporada 1977-1978, en la cual Cruyff alzó la Copa del Rey con el Barça, el jugador tomó sus maletas y se embarcó a la Liga de Fútbol de los Estados Unidos para ser parte del invento casi cinematográfico del baloncíe norteamericano y jugar con los ángeles astens. No soy creyente, en España todos los 22 jugadores se santiguan antes de salir al campo. Si resultara, siempre sería empate. Johan Cruyff El hijo pródigo regresa a casa, algo que Cruyff supo y realizó de la mejor manera. Cuando en mayo de 1988, fichó con el Barça una vez más, esta vez como conductor técnico para volver a intentar rescatar a la institución. Con triunfos menores en sus dos primeras temporadas, la idea del holandés era clara. Rescatar el amor por la Macía, la casa de formación de talentos del conjunto catalán y por generar una identidad de fútbol que cuide las formas por encima de los resultados. Algo que había aprendido Cruyff de la mano de su entrenador Rinus Mitchell en la época que defendió la camiseta de los Países Bajos. A partir de 1990, llegaron los títulos. En la Copa del Rey, cuatro títulos ligueros consecutivos entre 1991 y 1994. Además de ser el autor intelectual de la distinción más esperada por todos los culetes. Su primera Copa de Campeones de la UEFA en 1992 con un tiro libre de un paisano de Cruyff, Ronald Koeman, en una ejecución de tiro libre en la prórroga ante la Sampdoria. El equipo de Cruyff era imbatible. Le denominaron como el Dream Team por su talento similar al equipo de ensueño de baloncesto norteamericano, compuesta por puras estrellas. El Barça contaba con nombres de altísimo nivel, Romario o Gistro Stoico, tan solo por nombrar algunos, y quien para muchos fue su alumno más aventajado, Joseph Guardiola, hoy día mejor conocido como Pep. Luego de una discusión airada con el presidente Joseph B. Núñez, Cruyff era cesanteado de su cargo en 1996, dejando un listón inalcanzable que solo un muchacho criado por la filosofía del fútbol total pudo superar, y ese fue Guardiola. Pero el de San Pedro necesita un capítulo aparte para conocer su historia. Yo creo que la gente debería ser capaz de jugar en todas las posiciones del campo. Por eso es tan importante que todos escuchen durante las conversaciones tácticas. El extremo izquierdo no puede dormirse cuando el entrenador habla sobre el lateral derecho. Johan Cruyff. El Fútbol Club Barcelona no solo es el estandarte del sentimiento regional de Cataluña, este equipo parte como bandera para valorar el nacionalismo catalán, un movimiento que persigue la independencia de esta ciudad a orillas del Mediterráneo. Siendo la segunda ciudad más poblada de España, Barcelona ha servido de escenario para grandes eventos que le han sumado reconocimiento cultural, social, deportivo y político. Gran parte de la población se debate ante la iniciativa de lograr la independencia de esta región ante el reino de España, amparándose en el movimiento conocido como nacionalismo catalán que pretende y defiende la autonomía. Las premisas surgen de que Cataluña es una nación oprimida por España que a lo largo de los años ha infringido distintas prohibiciones para con este gentilicio. Es ahí donde aparece el club azulgrana como objetivo de discordia. Quienes entienden y sienten la autonomía saben que el Barça es la punta de lanza de un estilo, de una cultura y más cuando este club ha sabido ir al frente de batalla ante la capital del reino, propinándole fuertes derrotas al Real Madrid. Durante años, esta rivalidad no solo ha escrito páginas en diarios deportivos, la relación es antagónica y los fervores han llevado a identificar al Madrid y al Barça con políticos y movimientos sociales sin discriminación alguna, con tanta apasión se celebran los goles y la victoria, sobre el contrario, casi como las decisiones y repercusiones gubernamentales. Algunos sueñan con un Barcelona libre y jugando en Europa. Desde aquel 13 de mayo de 1902, cuando el Barcelona doblegó a su incipiente clásico rival por tres goles a uno, en los albores de una rivalidad encarnecida, cada vez que ambos clubes se enfrentan, suele suceder casi cualquier cosa a niveles que pudieran opacar al mismo fútbol. En el pasado clásico entre merengues y blaugranas, efectuado en el Estadio Santiago Bernabéu, la oncena que dirige Luis Enrique le propinó, como se dice en el argot futbolero, un verdadero baile donde la Casa Blanca quedó muy mal parada por su falta de ritmo ante un excelso intérprete. El Barcelona goleó por 0-4 al Real Madrid y aunque la hinchada madridista reconoció la superioridad de su rival, un sector no dejó pasar la oportunidad para recordarle a los catalanes que hasta que se logre lo contrario, Cataluña continúa siendo territorio de la península ibérica, entonando el popular paso doble que viva España. En 2005, esta galopada, la del brasilero Ronaldinho, consagró una actuación histórica culé en Casa del Madrid. Al final del partido, el marcador indicaba un 0-3 y una ovación inobjetable a favor del amazónico y, por supuesto, del Barça. Diez años después, en 2015, otro catalán, aunque este no sea propiamente nacido en Cataluña, despertó y puso de pie al Bernabéu, no para pitarle, ni mucho menos, sino para reconocerlo como jugador por su técnica y pegada, en otra goleada blaugrana en Madrid. El gol de Iniesta despertó la asertividad del fanático del fútbol para reconocerle. Curiosamente, este futbolista, creación y marca registrada a su grana, es uno de los jugadores respetados, no solo en Barcelona, sino en todo su alibérico, por cuestiones inherentes al fútbol. Su derechazo en 2010 ante Holanda, en la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica, le dio el título de campeón a España, olvidando, así fuese por un segundo, que no ganaba Cataluña, ni Madrid, sino todo un país. En la actualidad, queda esperar para conocer a quién le conviene más la independencia de este club. La ley del deporte española es clara e indica que los únicos competidores no españoles que pueden jugar el campeonato español son los clubes de Andorra. Pero con la clase del equipo catalán, le convendría a la Liga de Fútbol Profesional de España dejar partir a una de sus gallinas de los huevos de oro. Solo el fútbol y el tiempo lo dirá. Bien, llega el momento de hacer la pausa, no sin antes recordarles nuestra cuenta en Twitter, arroba goles al bate. Al regreso, estaremos hablando del béisbol. Nos aparten, ya venimos. ¡Bien아니é! ¡Bien我跟你講ование y Diego Masse No!